Una relación cercana y participativa con el paciente y sus familiares y uno de los espacios para kinesiología más grandes de la región serán dos de los sellos diferenciadores del nuevo centro de salud de la UCSC que entrará en funcionamiento en el segundo semestre. El edificio se emplaza en la Ex Mutual en el Campus San Andrés. Son más de 3.700 metros cuadrados que están en plena remodelación para dar forma a los servicios ambulatorios. Ha implementado la consulta participativa en que el paciente interactúa con el profesional. Esto apoyado con el laboratorio clínico, el que está en convenio con el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Imaginología, laboratorio de diagnóstico molecular. Odontología con cuatro box de consultas odontológicas y un gimnasio de kinesiología y rehabilitación. La atención de este centro estará abierta tanto a particulares como al sector público, con especial atención a las listas de espera para dar cobertura a la población con más necesidades. Asimismo, se ha formulado el espacio y la capacitación del personal para que este servicio tenga el sello de la UCSC. Queremos abordar todas aquellas especialidades médicas que necesitan de un apoyo en nuestra región. Nichos tan importantes como oftalmología, otorrinolamicología, inmunología, dermatología. El centro, que sienta las bases para la segunda etapa del hospital clínico, prevé atender a 1.500 personas al día, con una fase de puesta en marcha con 150 atenciones diarias. Este servicio estará también disponible para la universidad y se constituirá en un campo clínico y de práctica para las carreras de la salud y áreas como trabajo social, ingeniería e informática.